Bueno, pues ya para concluir este acto también de forma muy breve, agradecer a todos de forma especial vuestra presencia en este día del año que es un poco especial, porque hay algunas personas que recién habéis acabado vuestras vacaciones o parte de ellas, y otras que estáis justo a punto este fin de semana de iniciarlas. Yo creo que es casi el único del año donde la gente que está más morena tiene envidia a la que está más blanca. Y porque veo aquí gente que algunos estáis muy morenos y otros estáis más blancos. A todos ellos de verdad que espero que hayáis aprovechado estos días y los que lo vais a aprovechar que lo aprovechéis de verdad. Este es un derecho que es una conquista laboral básica de los empleados, bien lo sabe el consejero de Empleo e Industria, y por tanto es además una necesidad desde el punto de vista de coger fuerzas, de cargar pilas y de volver aquí con nuevas energías, para lo que viene de carácter inmediato que va a ser muy relevante. Comienza o ha comenzado ya una legislatura, tenemos un fin de año relevante desde todos los objetivos en el ámbito de la hacienda, es muy significativo todo lo que tiene que ver con el segundo semestre del año, y por tanto es muy bueno que vengamos todos con muchas ganas y con muchas energías. Yo creo que los nuevos directores van a estar estos próximos días aquí, al menos estando con vosotros, reuniéndose, tomando consideración de la mayor parte de los asuntos, pero también que aprovechen ellos para cargar un poco de pilas, porque si no el año la verdad es que se hace muy duro. Quiero agradecer a las personas que hasta el momento actual han ejercido esta responsabilidad, me estoy refiriendo a Agustín Manzano, me estoy refiriendo a José María Ribot, y naturalmente también en el ámbito del que estamos hablando, Heidi renuncia o deja sus responsabilidades en el ámbito de Industria y Competitividad para pasar a estas nuevas responsabilidades. Y por tanto, de verdad que a todos ellos muchas gracias, igual que también en el ámbito de Energía y Minas, y listo de la Energía de Castilla y León, a Ricardo González Mantero por el trabajo desempeñado estos años. Yo creo que todos ellos podemos decir alto y claro que dejan sus responsabilidades mucho mejor de lo que lo encontraron en su momento, y que dejan las cosas más fáciles a todos aquellos que asumen hoy su responsabilidad, y por tanto hay una parte de agradecimiento hacia ellos, es un agradecimiento desde las personas que asumen esta responsabilidad, pero yo en nombre de todos los ciudadanos y toda la sociedad de Castilla y León, por el tiempo que han dedicado a esta responsabilidad, y por dejar las cosas, como les digo, en muchas mejores condiciones de las que las encuentran, de lo cual, sin duda, pues tienen que estar especialmente reconocidos y agradecidos a aquellas personas que hoy toman el testigo. Y a partir de ahí también somos conscientes de que hay retos y desafíos por delante, que el mundo no acaba aquí y que lo hay en las responsabilidades que se acaban de recién asumir. En el ámbito de tributos y financiación autonómica es muy evidente, hay retos muy importantes en materia tributaria que iremos abordando para estos próximos años, desde el punto de vista también de que esta política tributaria esté al servicio de la creación de empleo, de la creación y el crecimiento económico, y para que los ciudadanos tengan más recursos para aumentar el nivel de consumo, y lo tenemos desde el punto de vista también de la financiación autonómica, porque queremos que esto se aborde en los próximos años. Es una necesidad de todas las comunidades autónomas y lo es de una forma muy especial en el caso de Castilla y León, donde la financiación, lógicamente, creemos que debe atender aquellas condiciones y características propias de nuestra comunidad. Por eso son dos objetivos muy importantes para el día a día de la vida de los ciudadanos, que es cómo impulsamos el crecimiento económico y la calidad del conjunto de los ciudadanos, y cómo, además, dotamos de más recursos para financiar el conjunto de los servicios públicos de la comunidad autónoma. Y en el ámbito de las competencias de la Viceconsejería de Economía, donde está Carlos y donde las personas que han asumido estas responsabilidades son todas ellas completamente nuevas, tanto Rosa como Susana como Alfonso, pues el objetivo es muy evidente, que aprovechemos todas las condiciones que tiene nuestra comunidad desde el punto de vista de la competitividad empresarial, que son muchas las condiciones, que esto se traduzca en que nuestras empresas puedan crecer, puedan hacerse más grandes, puedan hacerse más competitivas, que puedan exportar, que puedan ser más innovadoras, que tengan más fácil el acceso al crédito y con eso contribuyan a hacer una sociedad mejor, porque empresas mejores y más grandes también son empresas que contribuyen a crear más y mejor empleo, y esto es básico para el futuro de nuestra comunidad. Pero, como esto es algo de lo que hablaremos en el futuro, yo hoy, sobre todo, quiero agradeceros a todos vosotros, porque ellos y nosotros y yo mismo, sin la colaboración de los empleados públicos, de los funcionarios, del personal laboral, pues esto no funcionaría y, por tanto, es absolutamente esencial que seáis vosotros como queremos que seáis los protagonistas. La primera responsabilidad de ellos, por tanto, es contar con vosotros que vosotros tengáis la capacidad de dar ideas, de sugerir propuestas, de llevar a cabo estas iniciativas y, por tanto, nuestra misión aquí fundamentalmente es apoyaros y ayudaros, que todo ese talento que se reúne en esta sala, que es el talento que habéis demostrado todos estos años, pues lo podáis desarrollar y que nosotros no seamos un instrumento de límites y de cortapisas, sino todo lo contrario, de apoyo y respaldo para que esas iniciativas, esas ideas que tenéis en la cabeza, que seguro que son muchas, se puedan convertir en la realidad. Por tanto, que veáis en nosotros, primero, unos compañeros, porque somos todos empleados públicos y somos todos que venimos de la función pública, y, en segundo lugar, unas personas que tienen como objetivo fundamental no el decirles lo que hay que hacer, sino fundamentalmente escucharos, aprender de vosotros, estar con vosotros todos los días, apoyaros en todos los retos que hay por encima y por delante y, sobre todo, el tener en cuenta que los verdaderos protagonistas de la función pública, los que garantizáis la permanencia de la función pública, sois vosotros, que somos muy conscientes que se han atravesado años muy difíciles para la función pública. Esta legislatura creo que tiene que tener unos retos sustancialmente mejores en este ámbito, pero que esto tiene que hacerse, como digo, contando, esencial y fundamentalmente, con los protagonistas de la Administración que sois todos vosotros, a los que fundamentalmente hoy quiero reconocer y dar las gracias. Gracias de verdad. Aplausos